En Study Abroad de la Universidad Autónoma de Madrid te ofrecemos el curso Brush Up on Your Spanish. Este curso es para ti si ya tienes un nivel A2.2 o B1 en español y quieres mejorar tus conocimientos. En este curso intensivo de español vas a... Reforzar tus conocimientos de la lengua con un enfoque especial en los aspectos gramaticales más complicados. Aprender expresiones del español coloquial. Conseguir tres créditos. Conocer de cerca la cultura universitaria. Participar en actividades para conocer los barrios más emblemáticos de Madrid. Familiarizarte con obras de artistas como Dalí y Picasso. Si necesitas más información escríbenos a... Study Abroad arroba uam.es No pierdas tu plaza. Apúntate ya. Te esperamos aquí en Study Abroad de la Universidad Autónoma de Madrid.